¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Rankeds de Street Fighter. Si son dos, tenemos hoy a Ed, como habrán visto en la miniatura y el título del video. Tenemos un jugador du Brasil. Tenemos a Horus Paulin, que quiero hacer un asterisco antes de arrancar. Que fui a buscar jugadores de Ed, quería cubrir a Blas de Chile, que es un Ed de la San Miguel, que lo habrán visto hace un par de meses, probablemente en el canal. Pero está jugando Rashid, así que F, no pude cubrir a Blas jugando a Ed. Tenemos a Horus Paulin de Brasil y seguimos obviamente con la compañía de Lion en este segundo de tres episodios con Lion. ¿Cómo estás Lion? Bienvenido una vez más. Gracias, querido. Me encuentro espectacularmente bien mirando, sorprendiéndome, empapándome de Street Fighter VI, de lo bueno. Para quien no me conozca, mi nombre es Lightning Chaotic, el jefe del caos. Sean bienvenidos a estas partidas de Street Fighter acá con el querido Kuropepi. Vamos a pasar la bomba. Sí, pequeña nota antes de arrancar, es que Ed en Season 2, como todos saben, es el último personaje que salió antes de Akuma, obviamente. Así que prácticamente no tuvo cambios, el único cambio es que el Crouching Light Punch ahora es safe en block. Antes era castigable con algún jab, ahora ya no es así. Aquí podés bloquear luego de que te bloqueen la Crouching Light Punch y el Crouching Medium Punch es mucho más castigable cuando Wifea. Le aumentaron un poquito la caja de golpeo cuando le ras, así que hay que tener cuidado. Y el resto son todos ajustes de calidad de vida, digamos, más que nada bugs y drops que no debían ocurrir ya fueron arreglados. Al menos eso dice Capcom. Calculo que es verdad. Yo he visto varios combos de Ed que antes dropeaban, que uno decía... Estoy seguro que eso tenía que pegar. Pero bueno, vamos entonces con los matches Horus Paulin, Ed Dubrazeu. Se me arrancamos con un Mirror Match de Ed. Cosa de que si a ustedes les gusta Ed, acá tienen Ed. Outfit 2 y Outfit 3. Me encanta, me fascina. A mí los personajes que son así tipo inspirados en boxeo, la que me encanta, mi anime favorita, Hashime Noipo. Así que todo lo que tenga que ver con boxeo me fascina. Curiosamente no veo boxeo real, pero hay una pelea de vez en cuando en YouTube, me suele humildar. Y Gidenheim López ya empieza arrancando con absolutamente todo lo que tiene. No le da respiro a Horus Paulin. Lo acorrala sin piedad en la esquina. Uy, como que sigue este muchacho, este percibe a Brasil y perfect, knockout. Buen antiaéreo, buen arranque. De Guillerme López. Referencia a Hashime Noipo. Ah. Oh, bueno, se calentó Horus Paulin. No. Se calentó, dijo afuera del calentamiento. El buen López logra corresponder de buena manera. Ya, directamente a la zona de las piernas. Uff. Buena. Pegó Punish. Va a doler. Comienza la danza de los flickers del Benny para acá. El botón de neutro de él. Bien, los Swade lo tiene. Como loco, level 1. Tome. Psycho Storm. Directamente. Quedó un golpe. De Horus Paulin para López. Quedó aún la de vida. Un hit nada más. Encima de Horus Paulin está en Burnout, no puede ser DP, pero si saltás, te vas a comer el antiaéreo. Me encanta. Encima. Me gustan los personajes de Boxeo y te va a gustar Steven en Take It. Uff. Buen López. DP. No quiero un frango positivo. Alumno de Mr. Bison, así que tiene todo para ser uno de mis favoritos, a bainear. Según día consigo el flujo. Uff. Buen Jimmy. Adiós, Throw. Unishado, level 3. Muy buena. Uff. Psycho, no. Psycho Chamber. Hola. ¡Lona! Me encanta los jabones de Edward. Buenísimo, ¿no? Lo mandaba para arriba y lo deja en un aproximado de 20 venidas. Uff. Hola, responde con la misma. Psycho Chamber. Bueno, ahí están todas las level 3. Critical Art, Super Art 3. Tome. Uff. Buena reacción. Buen antiaéreo. No logró convertir. Están en Burnout, ambos. Uy, uy, uy. Y ahora agarrate con los Flickers. Ay, ¿qué hacemos? Puede ser para cualquiera. ¡Ora está! Muy buena por parte de hoy. Las dos veces que quedaron Burnout o en situación así neutro complicada, las dos veces Guilherme López quiso saltar. Y si ven los rangos arriba, uno es 1.900, el otro 1.600. A veces esa boludez es la diferencia entre un top player y uno que está ahí al borde. Porque muy bien Guilherme López en todo, pero las dos veces que estaba un golpe de morir eligió saltar y se comió un antiaéreo. Pero bueno, son cositas, detalles que nos traen siempre en los juegos de pelea. Detallecitos. Ya Guilherme López empieza con el pie izquierdo siendo punishado por parte de Horus Pavlin. Y ahora responde rápidamente con su E. Uy, logra darle golpe, conecta. Y ahora Horus se acrecienta, se hace gigante. Pero responde Guilherme López una vez más. Un toma y daca lo que estamos viendo. Drive y vení para acá chiquitín que todavía no terminé con vos. Le tiro la fireball. A ver si puede hacer algo Guilherme para intentar salir de esta zona de castigo. No puede responder de buena manera. Es Horus Pavlin quien conecta finalmente. Copiar de todos los golpes Horus Pavlin. Cualquier golpecito es combo inmediatamente. Está bueno el miro, no te voy a mentir. Está estorpeñido. Es interesante esto. ¡Uy! Se le gustó level 1, tome. ¡Psycho Storm! Directamente para mandarlo hacia el otro lado de la cancha. ¡Uy! Cambió de lado. Oh, buen DP. Y ahora está en la esquina bien los antidearios. ¡Ah! Buena interrumpción. Drive impact. Y ahora, oh, Spawlin tiene todo para poder mandarlo a comer lona. Como diríamos en el boxeo. Como diríamos en la lucha libre. Intenta hacer algo el Guilherme López. Pero no puede contra la tormenta de Psycho Power. ¡Psycho Chamber! Por parte de Horus Pavlin. Y lo manda a la lona. ¡Pua! Se reventó a piñas. Muy bueno Horus Pavlin. La diferencia fue no solo los antidearios. Las decisiones en esas situaciones claves que mencioné antes. Sino que también Horus Pavlin convertía todo en combo. Cualquier golpecito por más random que pareciera era combo. Un buen 2-0. Y ahora tenemos una Akuma. Seguimos con Akuma, pero ahora desde el punto de vista de Sotsu. A ver el Dr. Spectro. ¿Qué podrá hacer en contra de Horus Pavlin? A ver, a ver. ¡Uh! La Fargo. Cambio de lado. Y ahora es Horus quien responde a manos de su Ed. Pero contestaba de buena manera el Dr. Akuma. Buen Empire por parte de él. Interesante. Es la mayor cantidad de teleport que he visto de un Akuma hasta ahora. Porque no solíamos verlo con los otros Akuma. Este ya lo usó dos veces. Es verdad. Esperemos si es bueno o es malo. Ese comando. Aprovecha, aprovecha muy bien Horus Pavlin. Prende está con el Dray Impact que conecta. Y ahora, anti-aerio. Otro más. Y ahora, Psycho Storm. Está re loquito esto. Está mal de la cabeza, pobre. Igual se le quiere una banda. No, tomo DP ahí. Uh, bastante buena. Corresponde ahora a Horus Pavlin. Bajándole toda la garra posible a Dr. Spectro. Que poco puede hacer. Uy, excelente combo. Nice combo. Yo creo que en que falla claramente se logra cubrir. Tiene level 3. A ver si podrá acontecerlo. Sí, lo conecta rápidamente, directamente. Claro que sí, un level 3. Nunca se desaprovecha. Psycho Chamber. Ah, qué lindo. Es muy satisfied, pereza. Fue gracioso ese combo de Punish. Que fue literalmente el mismo golpe. Cuatro veces seguidas. Gracias al Drive Rush. Pudo... Podía cancelar el mismo golpe una y otra vez. Para optimizar. Y ya tenemos próximo game. Así, no más, rapidito. Acuma momento. Esto es así, gente. Salen directamente del horno bastante rápido. Como restaurante de McDonald's. Sí, señor. Uf. Y ya lo que le está dando rápido son las piñas para el Drive Impact. Que corresponde al querido Horus Pauline. Ven ahí espectro manteniendo el parry ante el Flicker. Porque si haces parry el Flicker no te acerca tanto. Es una buena herramienta defensiva. Ahí está el grab. Uy. Teleport y grab. Lo va a poner casi en Burnout. Cuidadito. Horus Pauline con los saltos neutros. Ahí no hace el Burnout. Uy, nice. Muy bien. Conecta todos los golpes los con Bea. 1, 2, 1, 2 Ahora, total lo mío, Oro Pauline No hay alguien que pueda responder a su vez Y menos este Dr. Spectre en este preciso momento Donde está recibiendo todo el combo drive impact Para salir de la zona de castigo Se cubre bastante bien Oro Pauline Punilleado, padre Se cubre todo el ataque Drive impact otra vez Y lo deja en burnout No, y encima con Bea No, me está jodiendo Muy bueno Muy bueno Ese Psycho Cannon que lograba conectar Y deja con el combo Lo deja a nada porque lo termina por mandar a la zona de knockout Muy buena de Oro Pauline Convió una file volante aéreo con la level 2 Así nomás Vio la situación y la aprovechó Y encima lo puso en burnout a la Kuma Entonces la Kuma no podía hacer nada en defensa Muy buena secuencia Oro Pauline Que arrancó La primera ronda la arrancó en un perfecto Es como si yo hubiese visto la partida antes de elegirlas Que arranque con un perfecto abajo Y voy a decir Uh, no sé si es tan bueno este tipo Y hasta ahora ya lleva como 6 rondas Seguida amasando absolutamente Y tenemos ahora una Kimberly ¿Qué es este color de Kimberly? Por favor necesito lavandina para mis ojos Como jugador de Kimberly Por favor no usen este color Ese es mi anuncio a la comunidad Llamado a todos los Kimberly players No usen este color Por favor y gracias Lo que está pidiendo un poco de por favor Uy, drive impact Que conecta rápidamente Este capivas Uy, buen antiaéreo Muy bien que responde Che, este Oro Pauline Está dejando a todos masacrados Sí, no, no No deja No deja a nadie Buena interacción Buen punish ahí con el light Drive impact No, drive roversal Tome Tiene dos latas de pintura Esta Kimberly Lo deja ahí a 15 de vida 15% de vida No Knockout Directo Knockout ¿Cómo va a ser DP ahí? Está loco, Borus Pauline ¿Cómo va a ser DP ahí? Mirá Está completamente laco Mirá el mix-up de él Y dijo No, voy a ser DP Porque sé que vas a macear Tremendo Look at that combo, man Uh, you're crazy, man Look at that, look at that Perfect We have a perfect No, no Psycho Swarm No, lo que está flexiando Borus Pauline Que te mete Estaba un pixel Y le metió la level 2 Y la level 1 Porque quiere Y porque puede Porque puede Así nomás Lo mandó a mimir A Capibas Que Quiero hacer mención A que tiene ahí En el grupo TTV Capibara Roxa Si saben portugués O si tienen ganas A apoyar Vayan y síganlo Y si van y síganlo Pídanle Muy amablemente No lo volacen Pero pídanle Muy amablemente Que le cambie el color A la Kimberly A ver Ojo Para Salvo que sea Que eligió ese color Por Brasil Porque es verde y amarillo Si ese es el caso Lo dejó pasar La entiendo completamente Porque si hubiera una Kimberly Celeste y blanco Yo voy Kimberly Celeste y blanco Le perdonamos Esta Esta vez ese color Arrancó bien Que lo deja Y ahora la pone Bastante complicado No puede hacer mucho Horus Pauline Está completamente Acorralado por la Kimberly Intenta testear Como puede Intenta contestear Como puede Pero no puede hacer mucho Para hacer el mismo Que fue perfecto Pero corresponde Horus Pauline Rápidamente con la Tech Y ahora Que puede hacer Con el Trove Otra vez Respondiendo Claramente Rápido y veloz Logra la Fireball Logra el Dry Impact Tantos antiaéreos A ver si puede lograr Algo más No No queda Completamente Y lo manda A mi mierda El Reset Se veía Calentito Con el Dry Impact Sigue cocinando Horus Pauline Si Y ahora Capivas Quien toma la batuta Toma la delantera De momento Acorralándolo No lo puede hacer mucho Buen Punish Counter Nice Dry Impact Y ahora Vení para acá Chinchueling Que todavía no termine con vos Vamos para allá No como level 3 ahí No Lo esquiva rápidamente Horus Pauline Y ahora directamente A la zona de castigo Pero todavía está activa La habilidad de la Kimberly Escucha la música Escucha el ritmo Y a ver si puede punishar A este Horus Pauline Haciéndole perder Aunque sea un rap ¿Cómo salió de eso? ¿Puede en serio? Horus Pauline Horus Pauline Horus Pauline Horus Pauline Horus Pauline Horus Pauline Así tiene que jugar Kimberly Kimberly tiene que jugar Monkey Si Kimberly no juega Monkey Es porque estás haciendo algo mal Viene ahí por Capivas Que decidió Soltar el neutro Soltar el Manual Y empezar a apretar botones A machacar botones Como diría la gente mexicana Uy Se lanza con todo lo que tiene Horus Pauline No le gustó nada Haber perdido Cerrado Viene re caliente Viene completamente enojado Bueno Combo Y ahora overhead Arriba lo castiga Punish counter Buen throw Vení para acá No termine contigo Chinchulín Va con el drag in back No lo consigue ¡Uy! ¡Ay! ¡Conecta! ¡Le conecta al Psycho Chamber! Y ojo Cuidado Porque podríamos entrar A la zona de knockout Completamente Knockiado No, no Quiero dejar bien en claro Después de este match Después de este video Soy fan de Horus Pauline Excelente No, me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me lo tató en la frente Sí, sí No, no Impecable lo que hizo Horus Pauline Durante todo el video Porque Pegó unas amasadas Unas reacciones Unas interacciones Tuvo La Las secuencias Que tuvo a su favor Fueron impecables Y terminó el video Pero igual Encima de esto Porque yo ya Spoileo el próximo video Que es de Rashid Uno de los sets De Horus Pauline Es contra el Rashid Player Que elegí Así que Si se quedaron Con ganas De ver a Horus Pauline Hay más Horus Pauline Contra el Rashid Del próximo video Así que No se olviden De poner Como te Hago Advertising Póngale la campanita Si quieren ver el próximo video Les va a notificar Cuando salga No se olviden De darle like Comentar Si les gusta este formato Con mi querido Lion Que está acá Metiéndose de lleno En los juegos de pelea Lion Algo con lo que quieras Cerrar Aparte De que bueno Que es Horus Pauline Horus Pauline Es bastante bueno Gran jugador Me gusta mucho El personaje de Ed Sin duda Son personajes Que yo mañaría Si pudiera comprar En el juego Si hay algún sponsor Ahí Que quiera Regalarme Street Fighter 6 Estoy abierto A propuestas Pero nada De nuevo Agradecido De estar acá Con vos Kuro Y se agradece Mucho el espacio Vamos Vamos Garajo Si Después me vamos A pasar los links Si los ponemos En la descripción No se olviden De chequear Los links De Lion Y entonces Nos despedimos Por hoy Hasta la próxima Gente Se viene uno más Con Lion Que es Rashido-san Hasta la próxima Sayonara Goodbye